Tito, un abrazo muy especial para usted, para todas las personas que siempre lo acompañan, muy orgullosos de ser parte de esta patria maravillosa que se llama Colombia. Hoy en un momento difícil de la historia, pero los colombianos estamos acostumbrados a eso, a reponernos de lo difícil y estoy seguro que no solo son 200 años de historia, sino que serán muchos años más construyendo patria, construyendo sueños y construyendo oportunidades. Primero el orgullo de esta fecha tan importante para todos, que la celebremos en casa, sintiéndonos, como lo mencionaba anteriormente, absolutamente felices de ser hijos de este país que se llama Colombia, que con nuestros actos les regalemos todos los días cosas maravillosas, que con nuestro buen obrar, con nuestras actitudes, enseñemos y regalemos lo mejor que hay en nuestros corazones.